y algo incómoda Orfano está habilitando todo Galahín se viene el descuento ¡Gol! ¡Gol! Ataque pero aparecieron marcando en ataque los jugadores de Royal Party luego terminó ese rechazo lo favorece Royal Party aquí está Moroso la baja Moroso le pega ¡Gol! 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 A 10-1 Royal Party 1 La claridad en el concepto del fútbol ofensivo esa visión y por supuesto la unión lo de Moroso la pelota que queda bogando para que el número 9 Federico Selecchia con tiros cruzados de derecha vence incuestionablemente Un momento romántico porque hay más abrazos en la cancha ¡Cuidado! Llegaba a cabecear Eduardo ¡No la puede sacar! ¡Va a virar! ¡Otro intento! ¡Gol! ¡Gol! Para poder en partido una vez más a Royal Party llega al descuento el inmobiliario Federico Selecchia en el gol al minuto 23 dice Royal Party uno ¡Gol! Bueno después de un tiro de esquina un poco de confusión empujones van empujones vienen luego en la desviación está Selecchia Gallego se queda parado en la línea del arco eso evita que haya posición adelantada obviamente por su payave y por Navarro por los costados ¡Correcto! Y acá la tiene Chobel ¡Qué buena pelota! ¡Gol! 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 Para Royal Party pero entró Selecchia y en dos jugadas no iguala a los 36 el complemento Federico Selecchia dice Guavira 2 Royal Party 2 ¡Qué buena conexión que hicieron por el sector! La descarga después del sprint y sabedores de la velocidad de Amoroso gana línea de fondo centro hacia atrás que agradece enormemente el recién ingresado Selecchia y con pierna derecha sin pocos recorridos a piernas pero con mucha ira libera el remate abajo Lampes ¡Soltó! ¡Gol! Aquí vamos a ver no no hay anota el 3 a 1 Selecchia a ver para volverlo al partido a Royal Party el remate de Áñez sí deja el rebote Apurro Orfano mira que bien lo dejó pasar vino para Marvin Bejarano Selecchia 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 Orfano ¡Gol! Rápido para dejar en condiciones fíjense como él vio el espacio no es que vio al jugador entendió la trayectoria de Orfano que realizaba esa diagonal y le colocó el balón justo para que llegue a la cita y de esa manera toque simplemente ante la salida de Marco Daniel Baca todo muy rápido ganando un tiempo no hay necesidad de parar el balón sino colocarlo en el lugar justo es lo que hizo Federico Selecchia arriba el pelotazo Selecchia corre y falta penal penal señoras y señores sanción la pena máxima se va a revisar seguro el pelotazo el pelotazo si lo derriba seguramente que se va a apoyar nuevamente en el bar para disipar alguna duda hola chicos bien Marco Daniel Baca ahí la tiene Selecchia que túnel y le mete de zurda y vino para Ricky espera a Rivera y se va sumando Marvin Bejar mala fe mira Ernesto ah bueno ah bueno ole qué lindo con qué fría la pelota deriva se levanta de la cancha vino de Moreno para Selecchia prepara el remate de zurda bien parado Zahid Mustafa ya de combinar con Nadia más que ni el arco de frente en carrera Selecchia sigue Selecchia larga que se listaba para pegar un penal pero bueno no pasó nada Selecchia le pega el rebote de Araúz saca a Melgar le escucho Santi ojo que quedó muy dolorido Selecchia pedía asistencia ya lo vemos que se repone a poco creo que se termina chocando justamente con perfecto porque Selecchia cuidado le va a pegar Selecchia al palo buena acción del atacante número 9 es trabado en el primer remate pero la parábola estuvo a punto de superar es más superó se la cazó Rivera abrió por fuera cuidado con Selecchia va Selecchia enganchó Selecchia 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 se lecchia se lecchia se lecchia se lecchia se lecchia preciso en el achique Torres rápido de piernas que grosso error de Limber total se equivoca en intentar salir de esa manera por el centro del ataque se lecchia se lecchia va Selecchia se lecchia tiró al centro y posteriormente Oriente Petrolero a Real Tomasapo que bueno que bueno de Selecchia el rebate al final que cruza rápidamente la mitad de la cancha con Selecchia escapaba su marca de turno le cometen faul estiro libre para no Selecchia de primera Alexis Rivera para Selecchia la tiene Federico ahora mira que pelota que puso por Orfano Araúz los primeros 10 minutos sin goles todavía se viene otra vez atención Selecchia enganchó el taco Rivera quedó habitado el centro mira el segundo palo viene poco levantada completa Selecchia Orfano se viene Orfano le va a pegar Orfano para igualarlo para y para el nene Correa la bajó esperando a Selecchia el que la tiene Sáñez Selecchia acomodar y está ahora la salida será de Royal para y arriba le llega Selecchia aguanta pivotea lo baja bien Enrique David Díaz muchas piernas la sacaba bien Fernández el taco de Selecchia se metía señoras y señores Sáñez segundo de Virreira posibilitaron los goles que tenemos que tenemos por ahora en el partido infracción sobre Federico se sacan esta otra vez insiste Royal Party que hay una infracción a Selecchia lo bajaron y hay tiro libre gran solvencia sale Manuel Bonilla interna el pase Bonilla falta favor de Royal Party fracción en contra de Pablo Ramiro Vallebián Selecchia lindo regate aguanta ante Serginio sigue Federico Selecchia falta con la primera aproximación al balón el primer contacto con el esférico acá se viene Selecchia pelea Selecchia sigue Selecchia hace bien otra vez Alexi con golpes de cabeza Ronnie Rodríguez le va a quedar a Selecchia y por el medio bien orfano y la media vuelta de Selecchia insiste a pesar de la pegajosa marca de Zaspe Zafa nomás entregando muy bien a Alexi Carlos Rivera pelota arriba Joel Fernández desplazado por Selecchia sin embargo se recupera Fernández es duro y también Selecchia gana el duelo Selecchia sigue Federico el argentino apoyándose Riaga tenía para ejecutar el centro no lo hizo decidió tocar hacia atrás y Selecchia que tal lo buscaba con el taco pobeda Selecchia lanzando largo el pelotazo buscando al Nini ahí Méndez largo envío se anticipa con golpe de cabeza bien Selecchia la tiene probabilidades ahora es real que lo tiene un poco acoquinado diríamos a a Royal Selecchia aguanta Antelo Selecchia a ver que pasa en esta Selecchia la tiene para Ricky Áñez aquí puede estar el ganador para mi tengo dos candidatos lo tengo a Martín Alanis por parte del equipo rojo llega Marvin este Selecchia lo marcaba Antelo lo aguante de mil le gira cuidado Selecchia vuelve a girar y por tres tantos contra cero viene para Selecchia aguanta Selecchia insiste Selecchia gana un tiro libre cabeza despejó González en el medio gana Royal la tiene Selecchia va Celentia intenta el nueve Paul termina la entrega Pérez recupera pero qué amoroso ya se fue por afuera esta vez Orfano Selecchia el taco para Alexis el reemplazo del número 20 de Niso Fernández y con la 8 Amiru Ejarano muy coherente y de mucha practicidad en los resultados que tiene el Mereque Piseño hablando el punto por medio la tabla acumulada pelota que la tiende Estrongues arriba el exoriente también intenta en esta controlar Selecchia descarga oportunamente ahora para Esteban Orfano logro de Niso Fernández de Niso Fernández CC por Antarctica Films Argentina